Después de un trabajo bastante arduo, desarrollado entre los técnicos de la FEPANCO, o sea la Federación de Cooperativas Pampeana, y la Administración Provincial de la Energía, donde se le ha brindado absolutamente toda la información que nos solicitaron a las diferentes cooperativas, no solo a nosotros, y luego de haber analizado las estructuras de costo y los valores que estábamos cobrando de energía, bueno, la Administración Provincial de Energía llegó a la conclusión que el aumento es del 58%. Los valores que se han modificado en esta oportunidad es lo que necesita el APEB como aumento para distribuir la energía y lo que necesitamos las cooperativas en promedio para llevar la energía al asociado. En realidad, se aumenta un porcentaje en cada uno de esos dos últimos sectores que participan en la distribución, lo que da en un total del 58% de aumento en el cuadro tarifario. Nosotros hemos hecho una simulación con la facturación de diciembre, le hemos puesto los valores de enero. Vamos a tomar, nosotros tenemos un promedio de consumo en el año 2015 de 200 kilovatts. ¿Quién consume 200 kilovatts en promedio durante los 12 meses va a abonar 70 pesos más? Obviamente, los consumos no son lineales, pero insisto, en promedio son 70 pesos. Esta nueva tarifa llega de manera directa al servicio eléctrico, que es muy importante informarle a la gente que no es al total de la factura que recibe en su casa. Como todos los asociados saben, nosotros brindamos el servicio de alumbrado público, agua, cloacas, quienes están inscritos voluntariamente en servicios sociales, tienen un ítem más. También tenemos algunos ítems que le recaudamos a la municipalidad que no tienen absolutamente que ver con los servicios que prestamos nosotros. Pero bueno, en definitiva es muy importante que no traslademos directamente, mentalmente, ese 60% a los 200, 300 pesos que pagamos de factura, sino que analicemos nuestra factura, la observemos y lo calculemos sobre la parte de energía eléctrica. ¿A partir de cuándo el usuario va a estar recibiendo este aumento? En la factura que vence el 10 de marzo ya lo va a estar recibiendo. O sea, el aumento es, nos autorizan a cobrarlo desde el 1 de enero, obviamente lo que ya está facturado no se va a recalcular, pero bueno, sí lo vamos a trasladar en el próximo cierre.